Música Junto con los frailes franciscanos, martirizados en Damasco en 1860, abrazaron el martirio tres laicos maronitas, Francisco, Mooti y Rafael. Francisco tenía unos 70 años, Mooti unos 60 y Rafael era el más joven de los tres. Francisco y Mooti estaban casados y tenían hijos, mientras que Rafael permaneció célibe. Mooti era maestro de la escuela parroquial de los franciscanos y en la hora del martirio, Francisco, Abdalá el Kalobi, que debía a Francisco ocho mil napoleones de oro, a pesar de ser mufti y muy ávido de dinero, hizo a nuestro mártir la proposición de que apostatara de la fe si quería su dinero, o si no, que le daría muerte. Francisco respondió con un total desinterés con estas palabras, Mooti, en cambio, se destacó por su gran piedad y su gran dedicación en la escuela católica de Damasco. Antes del martirio, animó a los jóvenes a no renegar de la propia fe con estas palabras, Los sufrimientos del martirio son de poca duración. El gozo, en cambio, será perpetuo. No teman. Vendrán los musulmanes y les invitarán a apostatar. No lo hagan. Nosotros queremos morir por Jesucristo. Adiós vida. Luego todos nos juntaremos en el cielo. Cuando llegó el momento de entregar su vida, no claudicó, sino que se entregó al verdugo, y de esta forma Mooti fue maestro de palabra y de ejemplo. El último de los hermanos era Rafael. Ayudaba en el trabajo a sus hermanos, y el resto del tiempo que le quedaba libre, lo dedicaba al recogimiento y a la oración en la habitación que tenía reservada en su casa. No dejaba ningún día de ir a la iglesia de los padres franciscanos, a quienes ayudaba, y permanecía largas horas absorto delante del Santísimo Sacramento. Dios premió la fidelidad de este joven maronita con la corona del martirio.